Lo acabas de decir, dejan todos nosotros parte de la pasión, Adrián Marcelo, parte de este cariño, parte de todo lo del deporte, el impulso, el deporte aquí en Monterrey, el fútbol, tantas cosas grandes. Pero, ¿qué semilla deja don Roberto Hernández Jr. en ti? Bueno, pues, me toca en la cuestión profesional y en la cuestión familiar. En la cuestión, como hijo, como su ejemplo, sus consejos, todos sus llamadas de atención en un momento dado. Y además, pues, su amistad, porque fue muy amistoso, muy amoroso, muy unido, muy procurar de que la familia siempre estuviera junta. Y, pues, me quedo con ese mensaje, esa manera de llevar y cultivar el amor familiar. Y voy a tratar también de seguir su ejemplo. Gracias.